Now you play your despacito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te...